¿Crees que te voy a enseñar, muchacho baboso? Y... Bueno, ni hablar. ¿Qué te parece si hacemos esto? Si te regalo un libro muy interesante, me dirás de qué se trata. Pero, papá, ¿qué estás diciendo? Señor Goku, ¿cómo se atreve a decirle eso? No necesito que me regales de esos libros. Aún tengo la vista de alcohol y puedo ver a chicas muy guapas que andan en otros planetas. ¡Antepasado, compórtese! Si tú quieres, te puedo arreglar una cita con una chica muy bien. ¿A qué te parece? ¿Lo dices en serio? ¡Claro, te lo prometo! Me lo imaginaba. Este supremo que nos ama es como el maestro Roshi. Oye, papá, ¿por qué le dices eso? ¿Qué idea tienes ahora en la mente? Yo no tengo nada en mente, pero como no puedo ir a la tierra y arreglar este problema, quiero que le presentes a tu novia. Se llama Videl, ¿verdad? Lo siento, pero deja que tenga una cita con este supremo Cayo Samba. ¡Pero qué estás diciendo! ¡De ninguna manera puedo permitir eso! Ya veo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oye, ¿y qué te parecen las mujeres maduras? Si se trata de una chica linda, no hay ningún problema. Muy bien, que Bulma tenga una cita con él. Tú le explicarás cómo está la situación, Gohan. Papá, ¿quieres que yo convenza a Bulma de la cita? ¿Acaso estás loco? ¿Y esa increíble habilidad que tienes es capaz de eliminar a Majin Buu? Bueno, tampoco podemos descartar la idea. Yo creo que sí se puede. ¿Lo ves? Solo porque Bulma tenga una cita con este supremo Cayo Samba, la tierra, quiero decir, ¡el universo entero será salvado! Papá, discúlpame que te lo diga, pero esa es una verdadera tontería. Además, quieres que yo se lo diga, ¿verdad? Aunque el universo completo se salve, yo seré el único asesinado, pero por Bulma. Muy bien, trato hecho. No se les ocurra usar las esferas del dragón. Lo único que están provocando es que la naturaleza pierda su camino. Quizá tengan razón, los Namekusein tienen esa ventaja, pero cometerían una violación al querer usarla. Desde la antigüedad se hizo un pacto, el cual decía que solo ellos podían usar esa oportunidad. Y tengo toda la razón porque hasta ahora ninguno de ellos ha utilizado algo de otro mundo para salvarse. ¿Por qué vamos a hacerlo nosotros? No, supremo, no tienes por qué ser tan duro con nosotros. Si todo marcha a la perfección, te prometo regalarte una fotografía de esa chica bonita que te conté. Será toda tuya, así la verás en el momento que tú quieras. ¿De verdad vas a regalarme esa fotografía? ¿Qué tal? ¿Verdad que la quieres? Sí. Bueno, no es tan joven, pero sigue siendo una chica muy atractiva. Pero esa mujer ya fue asesinada por Majin Buu, ¿no es verdad? Por eso te estoy diciendo que la reviviremos con las esferas del dragón. Oye, Kakaroto. ¿Sí? Espero que esa mujer de la que estás hablando con tanta exaltación no sea Bulma. ¡Ah, estabas hablando de ella! ¿Cómo te atreves a ofrecer esposas de otros? Si te atreves a hacer eso, te haré pedazos. ¿Por qué no le ofrezas una fotografía de tu esposa? No, Vegeta. Recuerda que mi ec no es muy bonita que digamos. Además es capaz de matarme.